Defensa y Justicia, uno de los mejores del torneo, otro digo de los que viene muy bien, pero perdió en esta fecha. Frente a Huracán, para el Globo sumar de la 3 determinante, Fabio Tocman nos va a contar esta muy buena historia. Si te digo, ¿cuál fue el último triunfo de Huracán de Visitantes? Recién estábamos hablando de eso. ¿En el torneo? Sí, en el torneo, pero en primera. No sé la fecha, pero sé que... ¿El torneo pasado no fue? No, en el 2010 fue. Exactamente, Rolfi, 5 de septiembre de ese año, ante Quilmes 2 a 1, con tantos de Quintana y de Chichón Nieto. Claro, estuvo tres temporadas en la B Nacional. El respeto de ambos planteles y de la gente en Varela por el fallecimiento de Roberto Perfumo. Observa en el reloj, 22 segundos, Espinosa va a combinar con Guanchope Ávila, remate de derecha y Arias que rechaza la pelota. Atentos a la presión de Huracán, Magallán juega con Arias, este se la devuelve, Guanchope presiona. Magallán no tiene pase y no le queda otra que devolvérsela a Arias, que rechaza a cualquier parte. Ese decirle algo a Magallán, ¿cómo me la das ahí? Cuando la tribuna tenía algunos murmullos, la tecnología de Holland y comienza la conversación entre Domínguez y el Pepe San Román. El Cacu Romero gamarra para el Rolfi Montenegro, buen enganche del 10 y gran pelota para Espinosa que remata. Y otra vez Arias en dos tiempos que controla, el equipo de este hombre estaba mejor parado. Lo generaba las situaciones de gol y anulaba la salida del halcón, por eso fíjense las manos de Arias. No tengo a quien dársela, dice. Entonces, saca, se equivoca al arquero, se la regala a Espinosa que tiene el gol. Adentro define, muy bien cruzado. El globo golpeaba primero en Varela. ¿Qué regalito recibiste, no? Sí, 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 a veces te toca no estar en una situación así y bueno, hay que aprovecharla. ¿Y no dudaste ni un segundo? ¿Ya sabías dónde le ibas a poner? Sí, pasa que también quedé solo y bueno, y con todo el arco de frente, así que tenía que elegir un palo nada más. Gabriel Arias era la figura hasta el momento de su equivocación y por eso la gente, ¿qué piensa? Arias tiene que reventar y no hacer más eso. Para mí, reventarla. Muy abajo, muy peligroso jugar. Duele, duele, que bueno, hacia adelante, es un equipo y te bancamos. Dale, que la próxima no falla, un error lo tiene cualquiera. Dale Arias, vamos adelante. A la jugada siguiente vuelve a recibir a Arias y escuchen. Baja murmullos desde la tribuna, Domínguez y San Román, enérgico el entrenador, le da indicaciones. Dale bola, Pepe, que se enoja. Fíjense la cantidad de jugadores que pone Huracán en el campo rival. Final, cinco hombres ocupando muy bien los espacios y obligando a retroceder al gol. Y por eso Arias, sí, tenía que tirar el pelotazo. La clave fue la presión en el primer tiempo, esa presión de cinco hombres que le ponían en el campo de defensa, que no le permitía salir. Sabíamos que ellos arriesgaban mucho, que teníamos que dar la posibilidad a que el arquero sea el único que esté libre. Y después tratar de presionar todo lo que teníamos cerca y bueno, y así fue. 43 minutos, la primera clara de defensa, borda a Garay de tiro libre. Y el palo salva a Huracán. El segundo tiempo, Arias, antes de que empiece, levanta su pulgar a la popular local. Algunos aplausos para el arquero. Pochettino para Isnaldo, va a cruzar el remate y atentos al grito de la hinchada. Sí, lo gritan en la popular, pero la pelota da en el travesaño. ¿Te diste un beso al palo y al travesaño o no? Todavía lo tengo que estar besando, porque era un momento clave, que seguían con todo. Y bueno, por suerte, estuvo de mi lado la suerte hoy. 17 minutos, momento crítico para Huracán. Sin embargo, la pierde el colombiano Osorio. El que se aviva es el cacu Romero Gavarra, que de primera habilita a Guanchope. Enfrenta a Arias, lo elude. Golazo del Córdobés para que Domínguez lo grite así, con el puño bien cerrado. El que lo quiere cuerpear, pero miren cómo rebota es Lisandro Magallán. Tercer gol de manera consecutiva en el torneo para Guanchope. Vengo bien, estoy contento. Adentro de la cancha estoy contento. Se junta un ex-Boca Boussat con un ex-River Andrés Ríos. Pero el remate de Boussat se va desviado. Defensa insistía y por eso Bordagaray manda al centro. Y Osorio choca con Marcos Díaz, que va a quedar dolorido. La voz del estadio anuncia cambio en Huracán. Y por eso Echenique acompaña a Espinoza, que le marca que el arquero está sentido. Y Arias se descontrola y lo quiere echar de la cancha. Espinoza muy agresivo. El 1 de defensa, que no tenía una buena tarde. Una mala interpretación quizás, porque el arquero de nosotros estaba tirado. Marcos y el técnico frenó el cambio para ver si tenía que salir él o salí yo. Cinco minutos más tarde se efectúa la variante. Sale la figura de la cancha Espinoza. E ingresa Germán Mandarino, que no jugaba desde noviembre de 2014, por una operación en su columna. A esta altura, Jolan pensativo, ojos cerrados, decepcionado el ET. Defensa iba por el descuento. Bordagaray venía anotando tantos en cinco encuentros seguidos. Pero Marcos Díaz le cortó la racha goleadora. Triunfazo del globo, que se saca la bufa de visitante. Y que por primera vez en ocho partidos en primera, consiguió ganar la defensa bajo la conducción de este hombre. Que mete pique corto hasta el vestuario. Estamos convencidos de lo que hacemos, estamos confiados, estamos seguros, entendemos el mensaje y sabemos lo que queremos. Entonces, para nosotros es imposible, no hay nada. En ese balance final entre las veces que ellos llegaron y las que llegamos nosotros, y el volumen de juego que desarrollamos nosotros, yo me voy conforme. Defensa y Justicia había hecho goles todos los partidos, hasta aquí. ¿Hasta qué? Se encontró un equipo inteligente que supo cómo jugar este partido. Muy bueno el informe de Fabio Togman con la victoria de Huracán frente a un defensa que es otro de los que toma riesgos y puede equivocarse. Sí. Pero insisto, también está haciendo un gran campeonato a partir de una idea de juego. Como siempre, se gana y se pierde con distintos estilos. Y en uno y otro caso, Defensa y Justicia, ahora Lanús, antes creen en lo que hacen, así que van a seguir jugando de la misma manera.